Bueno, la verdad es que lo que más hemos analizado ya la semana pasada, no hemos expresado, apenas había salido el DNU, nos hemos reunido en una reunión ampliada en el Consejo Profesional, luego también en un comunicado conjunto con los colegios de la provincia. Lo que preocupa primero que nada es un DNU que aborde reformas sobre 300 leyes, ¿no es cierto? No hay precedentes de esto. Inclusive esto motivó que en el día de ayer estuvimos reunidos vía Zoom en una reunión de junta de gobiernos de urgencia, llamada por el presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, 84 colegios de abogados y consejos de todo el país, abordando justamente lo que tiene que ver con las próximas medidas a tomar en función de este DNU. Hemos contado con un dictamen del IDEL, ¿no es cierto?, que es el Instituto de Derechos Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, donde especialmente termina como conclusión, lo preside Díaz Cantón, es tanto Richelis, constitucionalista muy famoso, muy conocido, Gil La Vedra, presidente del Colegio de Abogados de la Capital Federal, integra este instituto. Bueno, respecto de la inconstitucionalidad del DNU, en ese sentido el acuerdo fue unánime, es decir, todos los colegios y consejos profesionales a lo largo de todo el país han coincidido en la inconstitucionalidad del DNU. Y para esto es importante explicarlo un poco a la gente, porque la gente cree que es una cuestión solamente formal, o que es una cuestión, por ahí que se habla, de que no se deja avanzar con la motosierra, o que no se deja continuar con esto. O política. O política. Y la verdad es que la Constitución es muy clara, por eso es que también causa cierto escozor a los abogados, ¿no es cierto?, que se invoque al Verdi, nuestro patrono, máximo libertario, ¿no es cierto?, en términos de lo que emula la Constitución, para avalar este DNU y este paquete de leyes que ahora se envía al Congreso. Bueno, ¿por qué? Porque justamente la Constitución Nacional establece una separación de poderes. Está el Poder Ejecutivo, que ejecuta el Poder Legislativo, que es quien legisla el Congreso, es quien tiene a su cargo todo lo que tiene que ver con la legislación en materia de fondo, de todas las leyes de carácter nacional, los códigos civiles, comerciales, aeronáuticos, todo lo que tenga que ver con las cuestiones de carácter federal, y el Poder Judicial, que es quien eventualmente valida si estas normas son o no constitucionales, porque puede ser que salga una ley del Congreso, pero que no obstante ello se afecta a garantías constitucionales y inconstitucionales. Ahora, lo que no puede hacer el Presidente es legislar, para eso está el Congreso de la Nación. A partir del 94 hubo una reforma que admitió los DNU, que recepta esta figura de los decretos de necesidad y urgencia, que es el 91.13, que es el que está ahora invocado para este megadecreto. Pero que tiene requisitos, que tienen que ver justamente, como lo dicen las siglas, ¿no es cierto?, con la necesidad y la urgencia en que tienen que darse. Y en este sentido la Corte Suprema ha reiterado fallos, inclusive en este último año, donde se ha declarado respecto de la inconstitucionalidad de los distintos DNU que han dictado los presidentes. Sí es cierto que lamentablemente, hasta el día de la fecha, ni la bicameral ha funcionado adecuadamente, ni las dos cámaras se han dedicado a analizar los distintos DNU que han dictado los presidentes que precedieron a mi ley. Pero lo que no deja de ser menos cierto es que la Corte viene diciendo cuándo se dan estas circunstancias. Necesidad y urgencia significa cuando el Congreso no puede sesionar o cuando la sesión por la emergencia implicaría que, digamos, esa norma no tenga el éxito que se busca de acuerdo a la necesidad que se intenta satisfacer. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense que durante la campaña se habló y mucho, los distintos precandidatos, por ejemplo, del fenómeno este de las Lelix. ¿Qué se van a hacer con las Lelix? Estos, no sé, 300 mil millones de pesos, esta deuda, esta bola inmensa, ¿no es cierto?, de plata que se debe, y bueno, ¿qué se va a hacer con eso? Bueno, todos recordaremos lo que tenemos algunos años, en el 89 cuando asume Menem, sale el plan Bonex, ¿no es cierto?, que lo que hizo fue congelar todos los activos que habían en dólares y dar un bono, debido a la situación de emergencia económica que se vivía y lo hizo por decreto, obviamente. Bueno, claramente, si se hubiera querido hacer eso el presidente Milley para satisfacer este gran inconveniente que implica esta deuda, se hubiera mandado un proyecto de ley, mientras se sesionan diputados, pasas senadores, para decir, miren, vamos a tomar todos estos fondos y vamos a dar un bono, la gente toma conocimiento y se hace una corrida bancaria, todos van a retirar el dinero y luego la ley no tendría sentido. Ahí se hubiera justificado un DNU por la emergencia económica. Pero fíjense que este DNU, que lo dicta la semana pasada el presidente, recién entra en vigencia hoy o ayer. O sea, inclusive antes se discutía si entraba en vigencia a partir de ayer a las cero horas o las 24 horas, que serían las cero horas de hoy. Es decir que no se daba esa urgencia o necesidad en que entre en vigencia, que es una de las cuestiones que requiere. Por otra parte, no hay una situación de fuerza mayor, ni un acto de la naturaleza que implique, como fue por ejemplo la pandemia, que implique que no pueda sesionar el Congreso, que no puedan ir los legisladores a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para poder sesionar la capital federal. Bueno, de hecho está convocada extraordinaria con esta ley ómnibus que ha enviado ahora el presidente, que tiene de rescatable justamente eso. El lugar para debatir toda reforma es el Congreso. Entonces, al no darse esta situación de imposibilidad de legislar por parte del Congreso, uno tendría a pensar que en realidad el problema que está teniendo el presidente Milagro es que no tiene los consensos en el Congreso para que las normas se modifiquen. Bueno, y ahí es donde tiene que trabajar. Para eso está el Congreso. Para eso en el Congreso nosotros votamos a nuestros representantes de distintos partidos políticos, de distintas ideologías, para que todos converjan en qué es lo mejor para el Estado. Donde se pueda discutir desde la disidencia, desde la diferencia. Obviamente que tiene que haber una responsabilidad por parte de los legisladores entendiendo la legitimidad que tiene un nuevo gobierno, pero debatiendo de caras al pueblo. Y eso es lo que no pasa cuando se hace un DNU. Un DNU entra al paquete. Bueno, ingresó la demanda por parte de la provincia de La Rioja, por parte del gobernador, y ahí se da una cuestión que tiene que ver también con lo que establece la Constitución como competencia originaria de la Corte. Cuando hay un conflicto entre provincias, entre la provincia y el Estado federal, como sería el caso que aquí plantea el gobernador de La Rioja, la competencia es originaria de la Corte. La Corte tiene que abocarse al tratamiento. Lo que pasa es que la Corte se abocó al tratamiento, pero inmediatamente corrió vista para justamente definir la competencia a la Procuración. Pero al no habilitar feria, patea la pelota, como se dice en el ámbito deportivo, a febrero. Hay muchas otras acciones. Ya de hecho hay un proceso colectivo que ha sido anotado, conforme al fallo Alavi, que lo lleva adelante el juez contencioso administrativo que queda ahora en feria de la capital federal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De hecho, presentaciones que se han hecho acá, una a Mongeló y otras tantas, están siendo todas ya absorbidas, ¿no es cierto?, por este fuero que actúa como de atracción. Y bueno, ahí hay planteadas medidas cautelar contra el decreto. Veremos qué es lo que acontece durante este mes de enero, si se dicta o no una medida cautelar. Hay pedidos de que se suspendan los efectos, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Hay otra medida cautelar respecto contra las prepagas también, por algunas de las cuestiones que tienen que ver con la desregulación respecto de los pagos, en ese sentido. Pero la verdad es que siempre la última palabra la tiene la Corte Suprema. Pareciera ser que la Corte Suprema, al tomar, pero patearlo, está dejando que el Congreso resuelva en enero. Hay iniciativas legislativas que han tomado el DNU para hacer los leyes. Y bueno, luego está la posibilidad de que ambas cámaras rechacen el decreto. Pero acá hay que tener en cuenta algo. El decreto está vigente. Hasta tanto haya una medida judicial que suspenda los efectos del DNU, o ambas cámaras rechacen, el decreto es válido. Y si una de las dos cámaras, como está hoy vigente la ley que viene del 2006, llegara a ratificar el DNU, que no puede ser analizado, que esto es lo más grave, porque sustrae del debate al Congreso respecto de lo que va a ser una ley. O sea, tiene fuerza de ley una vez que una de las dos cámaras lo aprueba. Hemos estudiado nosotros, ayer en la reunión que tuvimos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, justamente esto. Hacer dos planteos, ya están abocados al estudio constitucionalistas. Uno, planteando la inconstitucionalidad del DNU, y otro, planteando la inconstitucionalidad de la ley, que dice que con que una sola de las dos cámaras lo apruebe, se transforme en la ley. Es decir, que pida que sean las dos cámaras. Esto en estudios, vamos a seguir reuniéndonos en enero, tenemos otra junta de gobierno para el 22 de enero, el lunes 22 de enero. La verdad que estamos movilizados porque nos preocupa la institucionalidad, nos preocupa que se quiera racionalizar y normalizar una situación en la cual no creo que haya un abogado que diga que no es inconstitucional un DNU que se dicta por fuera del Congreso, con esta magnitud, y que no se dan los extremos requeridos por el 99, inciso 3, de la Constitución Nacional. Entonces, a esto es a lo que vamos. Creemos que muchas de las cuestiones, y entendemos, y lo entiendo personalmente, de que el presidente de la ley está, está, ¿no es cierto?, legitimado para imponer la política económica, el curso económico del país, para eso fue votado, pero lo que no puede hacer es el legislar. Eso no lo podemos admitir como personas de derecho. Nosotros hemos emitido un documento, ¿no es cierto?, criticando tanto a nivel aquí de resistencia como provincial y nacional. Eso tiene que ver ya con el proyecto de ley que envió al Congreso. Estamos en desacuerdo porque entendemos que hay muchas cuestiones regresivas también en este proyecto de ley. Ahí sí no se pueden tomar medidas judiciales porque es un proyecto, no se puede judicializar un proyecto de ley. Claro, es una propuesta. Exacto, el ámbito de debate es el Congreso, y si luego el Congreso sanciona la ley y es promulgada, y vemos que esa ley es inconstitucional, haremos los planteos ante el Poder Judicial una vez que salga la ley. Por eso decía, lo rescatable de este megaproyecto es que va al Congreso, que es donde tiene que sesionar. Ahí nosotros estaremos haciendo lobby en el buen sentido de la palabra, hablando con los diputados de cada provincia, con los senadores, explicándoles por qué muchas de las cuestiones no compartimos. Por ejemplo, lo decíamos, lo que tiene que ver con, por ejemplo, el sucesorio notarial, si bien prevé que tiene que ser la presentación con patrocinio de estados y el abogado sigue trabajando, pero el perjudicado es la seguridad jurídica, es el ciudadano. ¿Por qué? Porque hoy día, cuando una persona fallece, va un juez, el proceso sucesorio, es un juicio universal, que actúa como fuero de atracción. Es decir, así como ahora, por ejemplo, esto que decía, la ley, este amparo, que fue considerado una acción colectiva, actúa como fuero de atracción de todo el país, lo mismo ocurre con un sucesorio. Entonces, todos aquellos que tienen derechos sobre el patrimonio, o que tienen deudas, van a este proceso, entonces un juez satisface las deudas, y luego reparte entre todos aquellos que tienen y acreditan un derecho. Entre los cuales pueden ser solamente los hijos, o el cónyuge supércite, con la parte de los que fueran los bienes propios, pero también pueden haber personas, hijos no reconocidos, pueden haber acreedores que ahí toman conocimiento, y hay un juez imparcial que termina diciendo que es lo que corresponde. Bueno, lo mismo con el divorcio. El problema es que siempre el perjudicado, cuando no interviene un juez que es la única autoridad imparcial de un poder del Estado, el perjudicado es el más vulnerable. Por eso es que nosotros entendemos que son regresivas estas modificaciones, pero que hacen al Código Civil y Comercial, y que por eso entendemos que el ámbito del debate es como ahora sí se va a dar. También el DNU, muchas cuestiones del DNU por ahí están bien, algunas cuestiones inclusive han sido valoradas por algunos sindicatos, el tema de comercio, por ejemplo, con el tema de la indemnización, o sea, hay cuestiones que pueden y deben debatirse, pero el lugar del debate es el Congreso de la Nación. No hay una situación de urgencia que impida que el Congreso sesione. De hecho, está sesionando a partir de la semana que viene, ya se ha conformado en el Senado todo lo que tiene que ver con la bicameral por parte de los senadores, falta que se conforme la de la Cámara de Diputados. No hay, no hay. Entonces, es importante que los consensos se consigan dentro del ámbito que tiene que darse, que es el Congreso de la Nación. Estamos en sesión permanente, tenemos una nueva Junta de Gobierno que tiene que ver con FACA, donde se va a analizar ya a ver qué es lo que está pasando y seguramente se iniciarán acciones judiciales. También sentando, por lo menos, digamos de una manera política, ¿no es cierto?, nuestra postura institucional respecto de la institucionalidad que tiene que respetarse en todos los procesos democráticos. Entendemos que esto es malo, y quien no lo ve porque solamente entiende que lo beneficia, tiene que saber que lo que está mal hoy lo puede beneficiar, pero mañana lo puede perjudicar. Por eso es importante que se respeten las reglas, que se respete la República y que las leyes se debatan en el lugar que tiene que ser, que es en el Congreso.